... Funcionarios del Cename del Bio Bio piden desesperados más seguridad en los centros dependientes de la institución. Otra vez un adolescente agredió a uno de los trabajadores. En pleno centro de Valparaíso y a dos cuadras del Congreso, un joven fue asesinado a balazos. El ataque ocurre a tres días de la balacera que atemorizó a los vecinos de Viña del Mar. Una tradición que va ganando interés turístico. Con una fiesta culminaron las veranadas en la alta cordillera de Linares. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Los funcionarios del Cename del Bio Bio dicen estar desesperados. Aseguran que uno de ellos fue agredido por un adolescente al interior del centro Nuevo Amanecer, algo que obligó a llevarlo a un centro asistencial. Actos violentos que afirman son frecuentes. Hace dos semanas, otro trabajador fue golpeado en coronel. Los funcionarios exigieron a la directora del organismo Solange Huerta y al ministro de Justicia mayor seguridad. Y ellos aseguran que la situación debe mejorar con el proyecto de ley que va a crear el Servicio de Protección Especial de Derechos de la Niñez. TBU Universidad de Concepción nos cuenta. Pese a que hoy el tema no figura en las primeras planas de los medios de comunicación, los problemas en el sistema judicial continúan. A lo sucedido en diciembre del año pasado, cuando un menor de nueve años abusó de otro DSEI, esto en el centro del Arrullo de Concepción, hoy se ha sumado una denuncia de estos funcionarios del Cename. La falta de seguridad al interior del CREAT Nuevo Amanecer de Barrio Norte aseguran que uno de los funcionarios fue brutalmente agredido por los internos. El funcionario fue gravemente agredido, fue enviado a la motual, hoy día está con licencia. Situación que también tenemos acá, en donde hoy día ellos han ido posicionándose de una forma que en realidad dificulta el trabajo de la reinserción en el caso de los jóvenes que están en estos centros. Hechos que no parecen ser aislados. Hace dos semanas también se denunció un caso de agresión, esto a un funcionario del exereco de Coronel. Precisamente este centro hoy fue visitado por la directora Sonal Huerta y el ministro Jaime Campos, a quienes se le solicitó tomar cartas en el asunto. Esas son situaciones puntuales, tú comprenderás que no voy a referir a cada episodio de violencia que desgraciadamente ocurre al interior de los centros o de los establecimientos penitenciarios. Hay protocolos que se tienen que cumplir, que se tienen que respetar, bueno, para eso gendarmería tiene que cumplir su labor. En el Sename también se defienden. Aseguran que esto podría mejorar con el proyecto de ley que va a crear el Servicio de Protección Especial de Derechos de la Niñez. Han habido acá algunos incidentes que son menores, en este centro en particular. Hay un tema ahí que se está abordando en términos de nueva institucionalidad y las modificaciones respecto de tener, por ejemplo, población adulta en los centros de justicia juvenil, que es un tema que actualmente es estructural. Hasta ahora solo hay anuncio de una pronta mejora. El tema es si estos anuncios serán suficientes. Trabajadores que una vez más analizan qué acciones tomar para defender a los suyos. La polémica por los 165 permisos ilegales de los colectivos en Temuco llegó a la justicia. En el tribunal de esta ciudad se presentaron dos hermanos acusados de facilitar los cartones de recorrido irregulares. Ellos mismos pidieron la audiencia al conocer por la prensa que eran los principales investigados. En la audiencia también participaron algunos de los transportistas que compraron estos permisos y uno de ellos quedó detenido. Los detalles en el informe de Universidad Autónoma Televisión. Hasta el juzgado de garantía de Temuco llegaron los hermanos Keter el Valderrama, quienes han sido cuestionados por la denuncia que realizó la Ceremi de Transportes respecto a los carteles de circulación que fueron entregados a los taxis colectivos, pero que estos estarían caducados. ¿Puedo hablar ahora en este momento? ¿Qué le dice a la gente que le compró vehículos a usted? Bueno, como le digo, yo no fue mi intención de nada de hacer esto para nadie. No es tanto como habla la prensa. Los hermanos aseguran no saber nada al respecto, además de haber vendido una cierta cantidad de colectivos, pero siempre de manera legal. Que si yo hubiese sabido que esto hubiese sido algo legal o algo, no hubiese hecho esto. Estafa porque todo esto viene de transporte, entonces ¿por qué estafa? Si esto fuera una estafa sería algo ilícito. Por lo mismo es que solicitaron una audiencia para enfrentar la justicia y pedir que se les informe sobre la investigación que se está llevando por el delito de cohecho y falsificación de instrumento público, donde ellos estarían en calidad de imputados. El tribunal lo que hizo es que en definitiva estimó que conforme a los antecedentes que fueron en el gremio por la fiscalía tendrían la calidad de imputados y también fijó un plazo, si es que hay formalización, de un año. En esta misma audiencia el magistrado determinó decretar secreta la investigación, además de imputar a los hermanos e investigarlo de manera desformalizada. Conforme a las diligencias hoy día en curso, y claramente para lograr un éxito de las mismas es que adopté en la audiencia de solicitar el secreto de la investigación. La defensa de ambos hermanos asegura que estos vehículos fueron vendidos con toda su legalidad, cumpliendo con los papeles que solicita el Ministerio de Transportes. Lo que uno vende es el taxi colectivo, con los papeles que tienen los vehículos. Pero inscrito en una línea de taxi, eso es así, digamos. Eso lo acepta, esa línea de taxi lo acepta el presidente o el representante legal de la línea. ¿Por tanto ellos serían los responsables? No, 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 eso es una materia que se está investigando. Hasta esta audiencia llegaron decenas de taxi colectivos que fueron afectados por el retiro de sus carteles, que habrían comprado a la familia Ketterer, pero que estos no habrían cumplido la norma. Las víctimas acusan a adulteración y uno de ellos se manifestó en la audiencia, por lo que el magistrado determinó su detención. Más encima, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? Si nosotros somos los afectados y más encima detienen uno de nosotros que está afectado igual, no sé. Es para la risa. Los afectados continúan solicitando una solución rápida. Ya va más de una semana desde que fueron sacados de circulación y no pueden salir a trabajar tras una irregularidad que se detectó dentro de la Seremia de Transportes, donde estarían involucrados los hermanos Ketterer y que afectó a 165 taxis colectivos de Temuco. ¿Sabía usted que el 15% de la población mayor de 12 años consume alcohol en exceso? Y lamentablemente esta cifra va en aumento, sobre todo entre los más jóvenes. Una realidad que se quiere frenar a tiempo. Es por eso que Senda asegura estar concentrando sus esfuerzos en la prevención del consumo de drogas y alcohol. Solo el año pasado, más de 2,5 millones de estudiantes participaron en programas preventivos. Los detalles en la nota de María Ignacia Luengo. El consumo de drogas y alcohol es cada vez más común entre los chilenos, sobre todo entre los jóvenes menores de 18 años. Una realidad que alarma no solo a las familias, sino que también a los vecinos. En Talca, por ejemplo, crece la preocupación por el consumo de marihuana entre los escolares. Son niños menores de edad más que nada. Estudiantes. Estudiantes. Malo está, porque es mal ejemplo para los niños que vienen en la generación de ahora. Los jóvenes creen que no hacen nada. Y pienso que toda droga, en la medida que se vaya frecuentando, va teniendo sus efectos negativos. La marihuana es una de las drogas que más ha aumentado. Y dos de cada tres escolares de entre tercero y cuarto medio asegura haberla consumido. Pero no es la única. Casi el 70% de los adolescentes reconoció tomar alcohol. ¿Cómo está actuando el gobierno ante estas cifras? Es absolutamente condenatoria de quienes difundan, promueven, incentiven o trafiquen en niñas, niños y adolescentes. Esto es lo primero que hay que dejar establecido con toda claridad. Después esperamos llegar también a quienes producen el expendio de bebidas alcohólicas y que obviamente necesitamos que se comprometan con las políticas preventivas. Que nunca se venda alcohol a menores. Por este motivo el foco está en la prevención. Durante el año pasado, más de 2,5 millones de estudiantes participaron en programas preventivos. Una cifra inédita que se explica por la inclusión de más provincias. Una política de descentralización. Estamos llegando ya no solo a las capitales regionales, sino que a provincias y comunas. Esto lo estamos haciendo desde hace varios meses. Durante el año pasado, 28.000 personas fueron tratadas por consumo de alcohol y drogas. De ellos, 7.000 usuarios tenían menos de 20 años. Y en el 40% de los casos se trató la adicción a la pasta base. El abuso de alcohol y drogas es una de las principales causas de muerte y enfermedades físicas y mentales en hombres menores de 45 años. El consumo habitual de drogas, empezando por el alcohol, son los que conducen indefectiblemente al deterioro moral y al deterioro físico de las personas. Entonces nosotros tenemos que evitar esto. Bueno, ¿y dónde está el problema? El problema está aquí con la gente. El Fono Drogas y Alcohol está disponible las 24 horas del día para quienes necesiten recibir ayuda o orientación de manera gratuita, anónima y confidencial. Lo importante es poder detener el consumo a tiempo. Y este es un hecho que otra vez preocupa e impacta. Un hombre fue asesinado a balazos en Valparaíso a solo dos cuadras del Congreso. Todo ocurrió al mediodía en el sector poniente de Avenida Argentina, a pasos de la intersección de la calle Simpson. Según testigos, el disparo que terminó con la vida del joven de solo 18 años vino desde una camioneta que pasaba por el lugar. De inmediato tanto carabineros como la brigada de homicidios de la PDI cercaron el sector para obtener pistas de los autores de este violento ataque. Esta situación ocurre a solo tres días de otra balacera, esta vez sucedida en Viño del Mar, donde un grupo de delincuentes disparó a carabineros para escapar y aún no son capturados. Vamos ahora a una pausa y ya estamos de regreso con más Portavoz Noticias. La lengua de señas no es solo mover las manos. También incluye configuraciones faciales y movimientos corporales. Por ejemplo, no debo decir enojado sin configuración facial. Yo digo enojado, sorprendido, cansado, asustado, contento, bailar, antes y después. No lo olvides. Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Diana, cuéntanos cómo te mantienes saludable y activa a la vez. Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo. Bienvenido a los domingos en pijama. Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta. Bienvenidos a los almuerzos para dos. Bienvenidos a nuestro hogar. Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en minbu.cl o en el servio de tu región sobre los requisitos para postular al subsidio de arriendo. En Minbu, abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.